Hola, bueno querido... Bueno, yo no... Bueno, bueno... Bueno, gente, este es mi primer video Espero que les guste De la mano de Isaia y de la mano de Lucho Acá molestando a la Amalia Que esta durmiendo Espero que les guste y... Bueno, vamos a ver que sale Ampradicha Que otra vez Se enojaron, discutieron Se pelearon de nuevo Por la misma estupidez Ya me cansé Ya me cansé de verte siempre Llorando De abrazarte Hasta el cielo Esta noche voy a hacerlo con vos Esta noche haremos el amor Te voy a hacer gustar Durante llegarán Hasta el cielo Esta noche Esta noche lo estoy Que otra vez Ya me cansé Que me llames por las noches Deja mi mente, me reproches Y me termines hablando de él